Así quedaron nuestros chiles jalapeños, miren, aquí está la coliflor, jalapeños, sí, son jalapeños, coliflor, ay, canijo, jícama, anoria, es nomás el chelito, a que se avienten a hacerlos, ok. Estilo Severiano les va a hacer una receta de chiles en vinagre, aquí tenemos todo lo que vamos a usar, cebollas, anorias, jícama, coliflor, unas 5 o 6 hojitas de laurel, sal y orégano, señores, dos tazas de vinagre que ya las puse aquí y son cuatro tazas de agua, entonces lo que vamos a hacer, vamos a usar aceite, que ya está bien caliente, lo quise para ahorrar tiempo, ahí está y vamos a echar la cebolla, miren, y vamos a echar la zanoria, vamos a cocinar como por 5 minutos todo, oligaron, el túnel, puse a los chiles, miren nomás, chiqureada, no respiro Severiano, miren nomás, ok, esto le vamos a echar la última, el coliflor y pukáma, la última, pizache, El coliflor Hojas de la oreja Sal, dos cucharadas Dos cucharadas de oreja Dos tazas de De vinagre Tienes nomas que chulada Cuatro tazas de agua señores Miren, aquí va a caber apenas Entonces aquí lo vamos a dejar Que hirva Como por unos Cuando ya iba como por unos ocho minutos Va a cambiar de color Los chiles van a cambiar de color Cuando ya cambien, pues los pagan Y los dejan que se orie Que se enfríen Así van quedando, los tapamos Y los dejamos que hirvan En cuanto miren que cambien de color Están listos señores Una ricura, saludos y bendiciones Como pueden ver Ya está hirviendo Ya cambiaron de color Miren Vamos a voltearlos un poquito Ahí están los chiles En cuanto miren ustedes Cambio de color Ya están los chiles Miren Miren nomas Ay, estilos de briano señores Así nomas quedó Miren nomas Ok, entonces aquí Vamos a dejar un poquito Miren nomas Ok, como ya cambió de color Los voy a apagar Porque si no se después Se aguadan Y aquí los voy a tapar Y los voy a dejar enfriar Ahí que se enfríen Ahí van a estar Al mero cien señores Ya después Ya están medios fríos Lo que voy a hacer Que se enfríen bien Y los voy a alzar Para comérnos Bien sabrosos señores Miren nomas Y te les voy a enseñar Cómo lo vamos a comer Ahora los vamos a probar Miren nomas Esta es una jícama Miren sabrosa Sanoria Miren Codiflor Miren nomas Un chilito El vinagre Oh bien sabroso Y bien rico Ahí se los ponemos En las recetas Estilo Saveriano Saludos y bendiciones Y nomas Así nomas quedó Bien sabrosos Bueno pues así quedaron Todos los Chiles del vinagre Estilo Saveriano Quiero mandar un saludo A Jimena Y a Nora Sofía Molina Y a Chan Molina Saludos y bendiciones Para ustedes Cuídense mucho Ahí estamos En el siguiente video Bendiciones para todos